Mi zambita chaqueñada Viene hasta la rueda para enamorar Si los changos la quieren tocar Ella muy airosa se quiere escapar Si los changos la quieren tocar Ella muy airosa se quiere escapar No te vayas, mi plumeña Quédate en la rueda para enamorar Las canciones que son del lugar Vamos a cantarlas hasta no dar más Arribita las manos al compás Vamos a bailar, ya hay que festejar Aprovechen que ya se termina Toquen esas palmas, la zamba se va Aprovechen que ya se termina Toquen esas palmas, la zamba se va Y vamos pa'l lado del ochenta y uno Llega un chango a la fiesta Cantando esta zamba para enamorar Con sus coplas la quiere enredar A la chaquenita dueña del lugar Con sus coplas la quiere enredar A la chaquenita dueña del lugar El que quiere a mí me toca Y también si quiere me invita a bailar Con cariño se puede lograr Que el chaco salteño me haga zarandear Arribita las manos al compás Vamos a bailar, ya hay que festejar Aprovechen que ya se termina Toquen esas palmas, la zamba se va Aprovechen que ya se termina Toquen esas palmas, la zamba se va Aprovechen que ya se termina